Del mismo creador de Sintetas no hay paraíso, Gustavo Bolívar. Una historia basada en la vida real. En cada país hay un lugar prohibido. Donde se viven cosas que no logras imaginarte. Aquí no hay diferencia entre ricos y pobres. Aquí todos pagan y sufren por igual. Este fue el último chat que tuvo la niña. ¿Qué vamos a hacer, la niña? Conoces el infierno. Hácale a ver, mami. Hácale a ver. Bueno, ya, yo puedo sola. Ellos sí. No, dale a ver, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasó, cicatriz? Ah, no es que estas neas se consumieron todo y no pagaron nada. Señores. Aún así, hay una esperanza. ¿Y usted quién es? Vamos. Entre el cielo y el infierno. ¡Salta! 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 Existe el Bronx. Me la buscan y me la traen porque la quiero acá en mi cama. Vale, vale, que escucharon. ¡Salta!